Los invito a conocer mi colegio. Colegio Juan XXIII, más de 47 años dedicándonos a la formación integral de la juventud de Ramos Mejía. Desde el Jardín Maternal, pasando por la Escuela General Básica y el Polimodal, ofrecemos un amplio abanico de modalidades de bachillerato en Diseño, Economía, Humanidades y Ciencias Naturales, como así también las modalidades del Colegio Técnico en Informática y en Electrónica y la carrera de Analista de Sistemas a través de nuestro Instituto Técnico Superior Santa María. Todos con una formación profesional adecuada para la universidad y una inmediata salida laboral. Un abanico de posibilidades de diferentes modalidades en lo que era el polimodal. Por ejemplo, en arte diseñamos diseños textiles, cómo diagramar en una hoja las letras. Pude aprender así como se organiza una empresa, la contabilidad. El hecho de estudiar química a nivel de este colegio, biología a nivel de este colegio, que es un nivel universitario, te abre la cabeza y te enseña a estudiar del modo que si vos querés estudiar cualquier cosa, te sirve. El Juan 23 siempre se caracterizó por estar muy bien posicionado en la formación de técnicos y eso se puede ver porque hay muchos chicos trabajando en empresas líderes de la Argentina en el ámbito de la electrónica y de la informática. Yo pude entrar a la universidad, trabajar los primeros años, hacer los primeros años de facultad muy cómodamente por la formación fuerte que tuvimos acá. La verdad que me ha parecido que salen con muy buen nivel y está bien referenciado en el mercado. Es muy normal que vengan las empresas a buscar gente al colegio. Y a mí me tocó Siemens. En un momento tuve algunas entrevistas, entré a un laboratorio de reparaciones. En línea con el desarrollo de la sociedad, procuramos actualizarnos día a día para ofrecer a los alumnos una educación acorde a las necesidades del mundo de hoy. Hay una actualización permanente porque tenemos mucho contacto con profesionales, como uno ya es profesional, tanto en el ambiente laboral como en el ambiente universitario. Entonces vamos innovando los temas nuevos que van apareciendo en la industria y los tratamos de ir incorporando en los contenidos que tienen los chicos dentro de su estudio. La tecnología va avanzando y el colegio la verdad que se mantiene muy bien, actualizando a los profesores, haciéndole hacer cursos para que ellos luego nos puedan explicar a nosotros. Los conocimientos que te transmiten, la forma en que te lo dicen, te hace que a vos realmente te quede. Pero no solo en la formación de los conocimientos que tienen, sino en el rasgo humano. Al brindar una formación integral, nos interesa principalmente que nuestros alumnos sean buenas personas, virtuosas, generosas, solidarias. Que sepan ver en los demás un prójimo al que hay que ayudar. La formación humana yo creo que no... hay etapas en donde uno la tiene que adquirir. Los docentes dan testimonio como personas, transmiten sus valores. Desde el punto de vista humano, como trabajar en conjunto con otros. El aspecto humano es tan importante como el aspecto técnico. Y lo que realmente formamos, si bien son buenos técnicos, primero buenas personas. Están en todo momento, apoyándolo a uno siempre, escuchándolo, dándole consejos. No solo considero que se enseña lo específico, que sí se enseña y que se enseña bien. Sino que además se enseña una actitud de vida. Formamos una comunidad educativa en la que nos preocupamos por cada alumno. Así padres, hijos y docentes buscamos el mismo objetivo de colaborar en la construcción de un mundo mejor. Uno quiere venir al colegio porque no solamente es estudiar y aprender, sino como es que estamos en tu casa. La forma de trato entre los profesores y con los alumnos, eso me ha gustado. Ya hace casi 25 años que estoy trabajando acá. Siento que los profesores se preocupan por los alumnos. Te enseñan a tratarte con el otro, a escucharlo, a comprenderlo, a estar siempre. Y acompañarte en todos los problemas que vos puedas tener, como el que tuvimos nosotros con uno de nuestros hijos que tuvo un accidente. Ellos han estado desde el primer momento que nosotros lo comunicamos al colegio, desde los directivos, el padre Pablo y los compañeros, que también han estado en todo momento, sus familias. Un apoyo muy grande y a nivel padre, bueno, uno ya sabe que cuando le pasa algún hijo está mal y bueno, y el colegio, la verdad que estuvimos muy apoyados por el colegio. Hacemos hincapié en que nuestros alumnos tengan una visión trascendente que los haga ver hermanos en los demás, hijos de un mismo padre Dios, que nos acompañe en todo momento. La formación teológica, digamos, te termina de afirmar, yo me confirmé en el colegio, te termina de afirmar tu fe, tu forma de ver la vida más adelante. Porque no es solamente una materia, catequesis, sino es una vivencia personal. Y estos años tomé la comunión y me preparé en tercero y en cuarto y ahora estoy preparándome para la confirmación. Entonces uno a lo largo de los años se va encontrando con la figura de Jesús y la va valorando. Me dio una buena educación religiosa aparte de que tomé la comunión y la confirmación acá. Me siento más persona, me siento mejor, ayudo más a la gente, trato mejor, me siento bien por dentro. El colegio te ayuda a acercarte un montón a Cristo, a ver en un modelo de vida, a ver una persona que en seguir es un maestro. Cuando el obispo me dio este encargo de hacerme cargo del colegio, en un principio me desconcertó, podemos decir que uno quería salir corriendo porque era una responsabilidad realmente muy grande, un colegio con su prestigio, pero con la ayuda de los directivos, los docentes, los preceptores, en fin, con todo el equipo que implica sacar adelante la educación de los chicos, uno se va a dar cuenta de que realmente el desafío vale la pena. Vale la pena invertir tiempo, vale la pena invertir mucho esfuerzo, sobre todo porque uno está siendo parte de una gran oportunidad para miles de chicos, obviamente son miles de chicos, que puedan ellos crecer no solamente humanamente, académicamente, sino también espiritualmente. Y tal vez lo más lindo últimamente que estamos incorporando el trabajo que junto con los padres estamos haciendo pensando la educación de sus hijos, en un intercambio muy bonito porque ellos nos enriquecen a nosotros, nosotros podemos enriquecerlos a ellos, son perspectivas distintas, cuyo resultado final creo que es una orientación para ellos como educadores y también para nosotros como sujetos que ayudan en la educación de sus futuros hijos. Para ayudar a los padres en la formación de sus hijos, los chicos ofrecemos diversos talleres para aprender, por ejemplo, cómo manejarse con los hijos frente al uso de internet y los videojuegos. Los alumnos también tienen talleres de ciencias aplicadas, microemprendimientos, lectura y comprensión lectora, periodismo y el taller de Protege tu Corazón, que ofrece una educación en la afectividad. Buscamos mejorar cada día y eso nos lleva a seguir invirtiendo en la formación de los profesores, en la infraestructura edilicia y en equipamiento y tecnología. Todas las herramientas que teníamos para trabajar son las mismas que se encuentran en un laboratorio de primera línea de una empresa internacional. Últimamente se ha invertido en lo que es el laboratorio de electrónica con los osciloscopios de última generación, digitales. Se ha configurado un laboratorio de neumática, donde se tienen PLC, inverters. Tenemos tres laboratorios de informática de última generación, que desde ya es utilizado por todo el colegio. Además de este equipamiento, hemos invertido en la construcción de dos salas de video, redistribución de oficinas, un sistema de código de barras para el préstamo de libros en biblioteca, instalaciones sanitarias, recambio de pupitres, aulas de inglés y la construcción de un patio nuevo para el jardín. Se nota el esfuerzo de seguir adelante todo el tiempo con mejores cosas, siempre pensando en cómo mejorar. Cada año, abrimos nuestras puertas para mostrar a la comunidad el fruto de nuestro trabajo. La feria es una exposición que se realiza en todas las modalidades, tanto desde arte como informática electrónica, y es un lugar abierto donde a fines de noviembre el colegio abre las puertas para que la gente, familiares, puedan venir a ver lo que nosotros aprendimos durante los tres años de formación técnica o de secundario, para que vean cómo se trabaja en el colegio. En cada etapa de su educación, el colegio estuvo siempre. Si me van a hablar a mí, les voy a decir que lo traiga, porque a mí me fue bien, es decir, aprendí, me formé humanamente, me sirvió muchísimo. La verdad que desde que empecé hasta ahora noto la diferencia en cuanto a lo que aprendí y también, bueno, en cuanto a que me acostumbré a estudiar más en menos tiempo y eso lo voy a ver reflejado en la facultad. Yo, si uno me viene a preguntar si recomiendo esta escuela, yo digo que sí, pero más que nada el campo humano, la gente. Colegio Parroquial Juan XXIII. Un colegio al servicio de la comunidad de Ramos Mejía que mejora cada día.